En Córdoba, el verano es tollo. Con Cordobesa, vivilo como quieras. En Córdoba, el verano es tollo. Con Cordobesa, vivilo como quieras. Tenés cuatro cuotas sin interés en hotelería, festivales y teatros. Y 30% de ahorro los viernes en gastronomía. Más info en www.bancor.com.ar Bancor, el banco de la provincia de Córdoba.